No te preocupes, madre mía, te decía mientras lloraba Nos miramos con sentimientos y le dije que me marcaba Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verme partir Es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena tengo Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, déjame llorar De muy pronto quiero, quiero regresar Voy en búsqueda de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Música Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir, tus labios temblaban, no sé qué sentir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué pena y qué pena y qué pena Madre mía, déjame llorar Que muy pronto quiero, quiero regresar Voy en búsqueda de mi porvenir Voy en búsqueda de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti Música Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Vole en búsqueda de mi porvenir Y una vida digna, digna para ti